Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Atención padres, atención padres con hijas e hijos, preadolescentes, niños de 11 y 12 años, porque esta mañana vamos a hablar y vamos a romper muchos mitos sobre la importancia que tiene la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante, por ejemplo, en la mujer del cáncer de cuello uterino y causante en los varones de tumores genitales y otro tipo de tumores que va a explicar nuestro distinguido invitado esta mañana. Ha sido un tema muy controversial desde hace años, incluso ha habido en nuestro país y en el mundo médicos, profesionales de la salud, así como usted lo escucha, que se han opuesto a esta vacuna contra el virus del papiloma humano. Por eso es muy importante esta mañana estar acompañado del doctor Álvaro Galeana, prestigioso pediatra e infectólogo. Buenos días Álvaro. Muchas gracias Juan Carlos por invitarme para hablar de este tema, que realmente es un tema que a los pediatras nos preocupa y nos motiva siempre estar hablando de este tema con otros pacientes. Sin duda. Álvaro, de entrada, ¿por qué es importante vacunarse? La vacuna HPV es importante porque es la forma de, en forma primaria, prevenir el desarrollo de un cáncer, de un cáncer importante, de un cáncer que en particular en la mujer genera, podríamos decir que una muerte en el Uruguay de una mujer joven cada tres días es por cáncer de cuello de útero, cáncer de útero vinculado al HPV. Entonces, el HPV es un generador de cáncer y esta es la primer vacuna en la historia de la medicina que previene un cáncer, es una vacuna que previene un cáncer, que para que tenga efecto debe ser administrada precozmente, debe ser administrada desde temprana edad para evitar que el individuo que reciba la vacuna ya se haya infectado, que en ese caso es realmente difícil, ya es incontrolable incluso con la vacuna. Exacto, por eso fue muy importante que desde el año pasado se vacunara a las niñas de sexto año, 11, 12 años, en los propios centros educativos y a partir de este año, ahora, se vacune a los varones en la misma franja etaria, Álvaro. La idea fue, originalmente era, las niñas se vacunaban a los 12 años, antes para empezar en el liceo, digamos. Y esto, la estrategia del Ministerio de Salud Pública se ha modificado en estos últimos años para lograr una mayor cobertura de niñas para recibir la vacuna y se empezó a vacunar en sexto año de escuela en vez de esperar a primer año del liceo cuando ya habían cumplido los 12. Lo que cambia este año es que se agrega lo que parecía más lógico y a los pediatras siempre nos apareció más lógico. No tenía de alguna manera mucho sentido vacunar solo a las niñas y no vacunar a los varones. Porque la infección es una especie de ping-pong. La niña se la pasa al varón, el varón a la niña, y la niña al varón, y así sucesivamente. De manera que si lo que queremos es lograr un descenso en la enfermedad, pretendemos tener lo que se llama una cobertura mayor de inmunización y para lograr esa mayor cobertura es lógico que también tiene que ser vacunado a los varones. Pero ojo, no solamente se vacuna a los varones para prevenir la enfermedad en las mujeres, que es lo más importante. También se vacuna a los varones para prevenir la enfermedad en los varones. Y ese es un concepto que hay que entender. No es solamente para que la mujer no tenga cáncer de cuello. Es bien importante esto que estás diciendo, doctor Álvaro Galeana. ¿Y qué tumores puede tener el varón, digamos? En el varón, el HPV se asocia claramente a infección genital, infección de glández, de pene, de ano, pero también a infección de la mucosa bucal. Y incluso es más posible que se desarrolle cáncer en la mucosa bucal vinculado al HPV en el varón que en la niña. Incluso en Estados Unidos, las cifras hoy en día están mostrando que el cáncer bucal en el sexo masculino, vinculado al HPV, supera al cáncer bucal en el sexo masculino vinculado al uso del cigarrillo, por ejemplo. O sea que siempre fue asignado clásicamente como el gran generador de cáncer a nivel de la mucosa bucal. Hoy se ha visto que predomina el HPV como causante de ese cáncer. Entonces, digo porque a veces parece que como vacunamos a los varones para hacerle un favor a la niña. No, se vacunan a los varones porque se disminuye, se logra un efecto rebaño en cuanto a inmunización, se logra mayor inmunización y se logra disminuir la diseminación de la enfermedad, pero también se disminuye el cáncer genital, anal y bucal en los varones. Álvaro, los niños, las niñas, ¿precisan consentimiento de sus padres? No es el consentimiento que había antes. Lo que cuando el Ministerio de Salud Pública va a las escuelas a vacunar, como los niños no están junto con sus padres, se le informa una semana antes, unos días antes, a las madres que tal día va a ir el Ministerio a vacunar a esos niños y naturalmente se le dice a la madre si permite las vacunas. Son las vacunas que normalmente se dan a los 11 años. A los 11 años se le da triple bacteriana a todos los niños y se le daba hasta el año pasado triple bacteriana y HPV a las niñas. Ahora lo que se está promoviendo es, se da triple bacteriana y HPV tanto a las niñas como a los varones y creemos que es una medida que es positiva, que es buena, porque de esa manera logramos mayor cobertura. Siempre el gran problema del HPV es que, de la vacuna HPV, es que para tener buenas respuestas, buena disminución del número de casos de enfermedad, la tasa de cobertura sea más amplia. Cuando se logran buenas tasas de cobertura, claramente se nota, y ya hay datos muy claros en Estados Unidos, que muestran un franco descenso de los cánceres y de las lesiones precancerosas a nivel genital en las mujeres y también por eso ya desde hace muchos años en Estados Unidos y en el resto del mundo se está promoviendo la inmunización a todos, niños y varones. Muy bien, el tema es de enorme interés. Consulta de una mamá precisamente sobre el tema que estamos abordando esta mañana, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Marce dice, mi hijo tiene 14 años y estoy seguro que aún no se ha iniciado sexualmente. Y entonces te pregunta, Álvaro, estoy a tiempo de darle la vacuna y yo te agregaría a la pregunta que hace la teleaudiencia, si debe ser previamente a que el niño o la niña se inicie sexualmente. No es una condición sine qua non, no es necesario que no haya iniciado relaciones sexuales para poder vacunarse. Al contrario, se puede vacunar desde los 11, desde los 9 años, una niña o un varón hasta los 26 años con o sin inicio de relaciones sexuales. Lo que queda claro es que la respuesta inmunitaria de ese individuo que se vacuna es mejor cuando el niño tiene 11, 12, 13 años que cuando tiene 25 años. La cantidad de anticuerpos que produce. Incluso se ha modificado el plan de vacunación. Si los niños se vacunan antes de los 15 años, con dos dosis de vacuna es suficiente. Es suficiente. Una y a los seis meses la siguiente. En cambio, a partir de los 16 años ya deberían darse tres dosis. O sea, una al mes y a los seis meses para lograr la misma respuesta inmunitaria. O sea que en ese sentido es mejor. Pero el hecho de iniciar o no iniciar relaciones sexuales no es una condición que genere. Claro, si la niña se infectó ya en esa o el niño se infectó antes de recibir la vacuna, la vacuna no va a ejercer efecto sobre el ya infectado. Pero igual va a ejercer para las próximas relaciones sexuales que tenga, las próximas parejas y que se pueda infectar. Pero es muy importante que, como dice esa señora, se puede perfectamente vacunar y porque tiene 14 años con dos dosis, una y a los seis meses la otra es suficiente. Doctor Álvaro Galeana, vamos a seguir en tema, te vamos a seguir convocando a desayunos. Un placer esta mañana, porque ha sido tremendamente claro sobre un tema de enorme importancia, como también la tiene el que vamos a abordar ahora. Otro tema controversial.